Yo sé que tú y tú Dios no me soportan Ven tú a ti, mi Dios, y a ti, mi Dios Te fuiste y cansé de ti, se encuentro dentro de este amor Y ya no queda nada en tu favor Y ya no queda nada en tu favor Me cuentan que te veo llorando por tu amor Que tarde te das cuenta de tu amor No vengas hoy aquí tu nombre, mi amor Ni vengas, pero apenas tu lección Y hoy quiero, quiero, quiero Quiero, ser de llorar Tú me hiciste Yo he meto un cambio Yo he meto un cambio Yo he vas a subir Yo he meto un cambio